Pronóstico extendido. El sábado, tiempo inestable, una jornada que va a comenzar con abundante nubosidad y en disminución hacia la tarde, poco cambio de la temperatura, manteniendo ambiente entre frío y fresco durante toda la jornada. Vientos regulares a moderados del sudoeste. La mínima 9, la máxima 12 grados para este sábado inestable. El domingo, una leve mejoría, pero una importante baja de la temperatura. El cielo nublado. La jornada comienza con cielo despejado a ligeramente nublado. Ambiente muy frío en la mañana con heladas matinales. Vientos que comienzan sobre el sector oeste y van a retar después al sector norte. 3 grados bajo cero. La mínima para el próximo domingo, 16 la máxima. Y la semana comienza con un lunes, con cielo algo nublado, buenas condiciones en general, cielo con poca nubosidad, leve ascenso de temperatura y vientos leves a direcciones variales. La mínima 0 grados. Para este lunes, la máxima 17.